Difícil situación que están pasando los panaderos de la isla al caer sus ventas hasta en un 40% del pan dulce por el calor, indicó el empresario panadero Daniel Chulín Núñez. Comentó que gracias a los pedidos del pan salado por pequeños comercios y restaurantes están sobreviviendo, aunado que desde el mes de mayo hasta septiembre es considerado como la temporada baja para los panaderos de la isla. Realmente sí ha bajado un poco con respecto al calor que ha habido ahorita, la ola de calor sí nos ha pegado, la venta de pan dulce es el que se ha disminuido pero nos hemos estado nivelando con la venta de pan salado porque los restaurantes, el sector restaurantero utiliza tanto barra como teleras para torta, pudo haber bajado hasta un 40% más o menos porque pues es que realmente como el pan salado es producto de primera necesidad pues el precio tiende a ser precio bajo para el público, en cambio el pan dulce se le puede poner el precio que uno quiera, ya nomás depende que la gente lo consuma y es lo que más ha disminuido prácticamente, situaciones es temporada baja realmente, nuestra temporada baja viene empezando desde mediados de mayo hasta finales de septiembre, más o menos por el calor y todo eso ya a partir de octubre que cambia, que están empezando, que empieza a haber un poco más de fresco y todo y es cuando empezamos a ser más productivos. Para Canal 10 Jorge Q Imágenes, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.